Yo creo que es una forma de preparar la pretemporada muy buena en una gran ciudad, contra rivales de entidad, con un clima y unas instalaciones buenísimas y la verdad que estamos disfrutando dentro de la exigencia física de la pretemporada, pero bueno, es una experiencia para disfrutarla. Hay que mirar la pretemporada, siempre los resultados no son lo más importante, pero sí que ayudan a coger cierta confianza o a marcar el camino de que se están haciendo las cosas bien y yo creo que el equipo dio una gran imagen, un equipo muy serio que aparte sacó los resultados y eso siempre te refuerza y bueno, el equipo está acoplándose los nuevos y bueno, ya veremos lo que pasa con los que tengan que llegar. Siempre al principio, cuando uno llega nuevo, se tiene que adaptar un poco al sistema y más como nosotros que llevamos mucho tiempo con Marcelino y tenemos una forma de jugar determinada, entonces los nuevos a veces las primeras semanas sufren, pero enseguida se va viendo el trabajo, se ve que se van acoplando y poco a poco lo van a hacer cada vez mejor y seguro que van a demostrar lo buenos que son. Buen, 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 aguanto, aguanto, bien, buena, una. Bueno, bueno, a mí me ha gustado más. ¿Qué es lo que nos gusta la habitación y tal? Sí. y mañana mi idea es hacer un poco de enrolamiento en la ciudad de Portia del Arsenal. Estos campos son lo que va después del DASO. ¿Tienes el micro que lo tienes así a mano y tal o hay que prepararlo?